Energía lo definimos en física como la capacidad de una fuerza cualquiera para cambiar algo en el universo. La energía es una fuerza, son las fuerzas capaces de cambiar las fuerzas del universo. Como todas las fuerzas pueden hacerlo, todas las fuerzas no son sinónimos. La energía es consecuencia de la fuerza. Causa, fuerza, efecto, energía. La energía de la luz se explica con la ecuación de Planck. La luz es un fenómeno como si fueran ondas. Como si, no es que sean ondas. Les llamamos así, las tratamos así, pero no son luz. La luz es luz y se comporta como si fueran ondas. Eso nos permite caracterizarles. Y podemos medir su frecuencia. Esta letra, la letra mitriera, es frecuencia. La frecuencia es un fenómeno ondulatorio. ¿Cuál tiene mayor frecuencia? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. ¿Cuál tiene más energía? La de arriba. También podemos medir la distancia entre cresta y cresta, o entre valle y valle. Esta es la longitud de onda, representada por la letra lambda. Son diversas. En la onda de frecuencia grande, bueno, la frecuencia pequeña, es frecuencia de la longitud grande. En la onda de frecuencia grande, la longitud es pequeña. Entonces, la energía es inversamente proporcional a la longitud de la onda. O directamente proporcional a la frecuencia. Y dependiendo de la cantidad de energía, las cosas van a cambiar o no. Si yo ilumino a una planta con luz intrarroja, nada más la voy a freír. Pero no va a producir más materia vegetal. Porque no puede absorber luz intrarroja. No, porque no absorbe luz intrarroja. La, cuando se absorbe, por eso se fríe. No se fríe, a lo menos que le ponga yo aceite. La voy a hornear más bien. La diferencia entre un foco antiguo y una lámpara. Espiral, es que el foco antiguo emite mucho infrarrojo. Es calor. Y las lámparas espirales emiten poco infrarrojo. Emiten menos calor. Entonces, las carnitas se frían. Pero el taquero no sabe el electromagnetismo. Es el termo dinámico. Creo que deberían tomar un curso básico de el termo dinámico y el tomo. ¿Bien? ¿Alguna de las cumbillas? Sí, no. Es cierto, te sale más caro porque gasto mucha electricidad. Pero las carnitas se frían. ¿Se recuerda cómo todo el sentido de la vida cotidiana? La ciencia para eso sirve. La ciencia no es solamente para los científicos. La ciencia es para vivir mejor. Y para las carnitas se frían mejor. Si la luz que le llega a la planta es roja o azul, interactúa con electrones, por cierto, distintos. Le devuelta el electrón, se oxida la trofila e inicia una corriente eléctrica que va a dar lugar al metabolismo vegetal. Y la planta es feliz. Y la vaca más. Y la vaca más. Eh, sí. Lo que pedimos es cuánta energía absorbe de cada color de luz. Las plantas, ¿para qué descansan a tener las dos? Si les falta una, no crecen nada bien. Si le iluminan con verde, no sirve. No sirve. Si le iluminan con amarilla, tampoco. En menor medida, pero creo que sí sirve. Por los caroteloides. Ah, bueno, sí. Pero los caroteloides no son tan eficientes en la producción de energía. No son tan eficientes. Tienen otras condiciones. No soy botánico. Bueno, entonces. Venus. Venus es una imagen por ondas de radio. Es una imagen de radar. Si podemos transformar las señales de radar en algo que podamos ver por nosotros. Invisible. Estamos viendo una imagen visible de algo que originalmente no estaba visible, sino que era en radar. Si tratamos de ver a Venus invisible, lo que vamos a ver son puras nubes. Y ahí pensaba, vapor de agua. Nubes, vapor de agua. Hay mucho vapor, hay mucha humedad. Debe haber pantanos. Y hay pantanos, debe haber minusabos. Y hubo una época, en el principio del siglo XX, en que los astrónomos pensaban seriamente que en Venus había minusabos. Pero bien cocinados. No, porque no había habido todavía. El poder medir en ondas de radio permitió estimar la temperatura en el interior de la atmósfera de Venus. Y creo que ya les mencioné que el que hizo sus tesis locales fue el Carl Sagan y calculó que la temperatura debe estar arriba de los intradocentos. Cuando se enviaron las primeras nubes espaciales, pesamente con sistemas de intrarrojos para medir el calor presente en el cuerpo. Y luego se enviaron sondas de descenso, la Unión Soviética envió varias sondas de descenso, las sondas de nera, con también, y si nos van a medir, presión, temperatura, etc. Encontraron que la temperatura a nivel de la superficie de Venus es de 400 grados Celsius y la presión de 90 grados a veces. Si no te puedes, te aplastas. Sí, o ocho. No, 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 no. Entonces, no, 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 lo que encontró, lo que postuló Sagan fue que había un efecto de invernadero global. Y es lo que vamos a tratar. Luego sigue la Tierra. La Tierra. Ahí es un planeta rocoso. Ahí está, veo aquí el rocoso. Gaseoso. ¿Sí? Lo soplen con gases. Y también con una pequeña cubierta líquida. Muy pequeña cubierta. De punto azul. Pero suficiente para que entre el oxígeno y el vapor de agua dispensen la luz azul de la luz blanca. Como se dan cuenta, tenemos que seguir acudiendo a la interacción de la luz con la materia. A la óptica dentro del campo de la física. Luego sigue Marte. Todos están las imágenes en tamaños similares. Pero sabemos que sus masas son diferentes. Sus dimensiones son diferentes. Lo veremos después por más tarde. Marte. Marte se ve a simple vista como una estrella rojiza. Cuando uno lo apunta con un telescopio, se ve como un disco rojizo. Cuando se envía una nave espacial, se observa un planeta rocoso rojizo. ¿Por qué rojizo? Muchísimo hierro. Hierro oxidado. El hierro oxidado es rojo. ¿Y la atmósfera azul? No, la atmósfera es variante azul y rojo. Azul y rojo. Azul y rojo. Luego sigue. Júpiter. 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 Principalmente gas. Gas con gas en gas. De diferentes composiciones químicas. Como es mucho, 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 mucho gas. Es mucha, mucha, mucha materia. Y la fuerza de gravedad, por tanto, debe ser muy grande. La fuerza de gravedad es extremadamente grande. Y la fuerza de gravedad hace que la materia se junte. Esa plaza. Por eso incluso en la Tierra, cuando ustedes se sumergen en el agua, el agua está siendo jalada hacia el centro de la Tierra por la gravedad de la Tierra. Y eso hace que aumente la densidad del material. Aumenta tanto la densidad que por eso aumenta la presión. La presión en una columna de agua de mar es equivalente a 10 metros. Es equivalente a toda la presión atmosférica de la Tierra. Es una hermosa depresión. Entonces, si ustedes se meten a nadar en Acapulco, les puede hacer una impertinencia porque pueden gastar una infección. Sin embargo, ellos se hacen muchos exámenes de visión. Si sobreviven, se les va a ser certificado. Yo certificaba esa luz también. Sobreviviste a la prueba microbiológica. Si bajan 10 metros, entonces va a tener la presión de la atmósfera más una presión de una atmósfera equivalente por los 10 metros de columna de agua. Pues se te aplasta los fuentes. Ni siquiera tienen que bajar los 10 metros. No sé, ¿a quién le gusta hablar a ustedes? A mí. Se han metido a una alberca estándar que tiene un metro y medio de profundidad, a dos cuando mucho. Y de repente se hacen bucitos. ¿Y qué es lo que sienten cuando hacen el bucito? Que todo se desaplasta. No se sienten presión en los oídos. Incluso a veces llegan a doler. La forma de evitar el dolor es soplando con la nariz tapada. Entonces los oídos, los tímpanos, vuelven a su posición normal. Duele porque se deforman debido a la presión del agua. Si bajamos, entonces 10 metros es una atmósfera. Si bajamos 100 metros. 10 atmósferes, 11 atmósferas de presión en total. No, la de la Tierra. La de la atmósfera. O sea, 11 atmósferas. Si bajamos 1000 metros, son 100 atmósferas. Quiere decir que en Venus estar en la superficie de Venus es casi como estar a 1000 metros de la Tierra. O sea, así de acuerdo. En el caso de Júpiter, el planeta vacioso pasa algo similar. Conforme se penetra más en la atmósfera de Júpiter, pues la presión aumenta. Aumenta a tal grado que se supone, no hay todavía evidencia, hay todavía una misión robótica, o habitando Júpiter, la misión Juno, que está tratando de averiguar de qué está hecho el núcleo de Venus. Hasta ahorita la hipótesis es que debe ser realmente hidrógeno, líquido, en estado de metal. El hidrógeno es un metal. Está dentro de la familia de los metales alcalinos. Pero no hemos visto nunca en la Tierra hidrógeno y metal. Por debida a las condiciones estándar en la Tierra, las experimentales que además podemos probar, pues hemos tenido, podemos poner el hidrógeno en estado gaseoso, lo podemos ionizar y hacemos plasma, o lo podemos licuar y hacemos hidrógeno líquido. Se hace todos los días en muchos lugares del mundo. Se usa como un estudio para cohetes, etc. Se usa para experimentos biológicos, yo lo sé. No, mi torneo no le equivoco. Bien. Entonces, luego sigue Saturno. También es gaseoso. Y eso nos hace plantear una pregunta. Finalmente, ¿qué es una nocea? ¿Qué es una nocea? Una capagaciosa. Podríamos decir que Cúpiter es para que no es esa nocea. Saturno sería solamente nocea. Si no hay una masa rocosa en el centro. Urano y Saturno también son planetas gaseosos. ¿Por qué gaseos? ¿Por qué ahí quedan gaseos? Y finalmente queda ese planeta enano llamado Plutón. Que tiene... Es una farmacia geológica rarísima. Que tiene... Así como vemos hacia el oriente de la Ciudad de México y vemos a una mujer dormida. Desnuda. A mí me parece que la parte blanca se ha amasado. Y una sábana a mi feria. Pobre mujer. No, eso es imaginación. Eso es un fenómeno psicológico. Es lo que se ve equivalente a un Rorschach geográfico. Estas son las pruebas de interpretación de imágenes. Pero eso pasa cuando... Cuando llegó el año pasado a New Horizons y pasó cerca de Plutón y empezó a tomar muchas gracias con varios instrumentos de naturaleza Se observó una característica que parece un corazón. Hablamos de John ahí la cara de un perro. La cara de Plutón. Sí, Plutón. Es Plutón. Es Plutón. Es Plutón. Esa es Estútil. Es Charlie Brown. El líneo de la cabeza de la mano. De hecho. Ah, quédeme lo que quiere, ¿no? Es un país negro. Creemos que es un país negro. Ok. Bueno. ¿Eso qué es? Plutón. Visto desde el otro lado. Después de que New Horizons pasó por Plutón. Volteó la cámara y lo que hizo, lo que estudió fue una eclipse. El sol estaba del otro lado. Y lo que se observó fue que hay una pequeña atmósfera en Plutón. De nitrógeno. Por el color. El nitrógeno en la atmósfera terrestre es la que dispersa la luz y la hace que se vea azul. La luz de la luz. Es combinación de distracción por oxígeno, por nitrógeno y por vapor de agua. Dentro de los instrumentos que lleva, lleva espectrógrafos que permiten identificar la composición química. Entonces, el color azul puede sugerir oxígeno, vapor de agua o nitrógeno. Necesitamos otro instrumento. Y un espectrógrafo mostró que es nitrógeno. Entonces, tiene una ligera atmósfera de nitrógeno. Hay atmósferas donde parecería que no hay. Hay atmósferas donde creíamos que no serían. Deberíamos considerar planetas atmosféricos cuando son solamente graciosos. Bueno, ahí está la atmósfera terrestre. Vemos vapor de agua. Vemos la dispersión de la luz. Es moja. Es moja. Tal vez no se aprecia mucho. Es una mañana muy, muy clara. Yo creo que la pelota está diciendo lo que era las relaciones exteriores, que era la torre de la mano. Aquí está la plaza de las tres culturas. No hay manifestantes de los de octubre. Y esto lo que se ve son solamente nubes. Son solamente nubes. De diferentes tipos. Lo que nos evidencia las diferentes tipos de nubes son diferentes formas en las que se agrega. que se agrega el agua y si está formando cristales o gotas. Podemos entonces estimar la temperatura de las atmósferas dependiendo de cómo está el material nubes. De esa manera podemos estimar. Otra vez vemos que refleja la luz. Estamos viendo la luz. El sol está por debajo del horizonte justo antes del amanecer. Y vemos luz azul, vemos luz roja, luz amarilla, luz anaranjada. Reflejada por cada uno de los materiales. Eso que da lugar a un fenómeno llamado albero. Coeficiente de reflexión. O coeficiente de reflexión. Es el porcentaje de luz reflejada difusamente. En relación con las condiciones de la superficie material. Todo material, todo, todo, todo material que refleja la luz tiene un albero. Un valor de albero. Por ejemplo, el pizarrón tiene un albero. El piso que está ahí enfrente tiene un albero. La cortina tiene un albero. Por ejemplo, mientras más luz refleja, mayor será el albero. Como porcentaje. Y aquí tenemos una tabla. No se alcanza a ver la escala. Se perdió a la hora de hacer la imagen. La lámina. Pero lo que muestra es cómo los materiales que se encuentran en la atmósfera terrestre. Y en la superficie de la Tierra. Pueden tener diferentes valores de albero. Entonces, cuando llegue a la luz blanca del sol, la reflexión va a depender de qué haya en esa zona. Por ejemplo, en un día despejado, en una vez, llega la luz al tercero y lo que vamos a tener en una pradera, en una sabana, en un bosque, en un campo de cultivo, vamos a tener árbitros muy pequeños. La luz se va a reflejar poco. Principalmente va a ser el fenómeno opuesto a la reflexión de la porción. La absorción es cuando la luz llega a la materia y interactúa con ella y verifica dependiendo de la frecuencia de la luz. Y la frecuencia de oscilación de los electrones también está en movimiento vibrando. Dirían por ahí los cuánticos que todo vibra en el universo. Pero esa es la relación de dos. Toda la materia de los átomos se encuentra de alguna manera en movimiento. Y ese movimiento es como si fuera un movimiento oscilatorio, vibratorio. Y eso evidencia que tiene energía. Todo freno premodulatorio o vibratorio, no necesariamente sea umbratorio, sino que sea una onda transversa y una onda viajera. Hay ondas estáticas o no quiero decir, son ondas estacionarias, perdón. ¿Qué es que hacen eso? O sea, un resorte es una onda estacionaria. Si yo lo muevo el resorte, entonces tengo una onda viajera. Y además tengo una onda que atraviesa un eje, que por eso se llama una onda transversal. Si yo tomo un resorte, de esos con los que van los vienes, y lo que hago es simplemente estirarlo y acortarlo, también sea un fenómeno oscilatorio, también sea una onda. Pues una onda longitudina, no una onda transversal. Entonces, como se dan cuenta, las ondas son la onda. Todo tiene ondas. Todo se comporta como se puedan ondas. Entonces, la luz interactúa con esto, y pueden pasar dos cosas, con la materia, o la refleja, o la absorbe. Pero cuando se absorbe energía, o cuando un átomo o una molécula absorbe energía, no se puede quedar con eso absorbido para siempre. De alguna manera tiene que regresar a su estado original, a su estado estable, a su estado basal. Entonces, de la energía que recibió y que absorbió, al regresar a su estado basal, suelta parte de la energía que absorbió. Otra parte, la termodinámica nos explica, no se regresa, o no se echa, o no se arroja al entorno, porque se usó. Se usó como trabajo de modificación de la tona. Como trabajo de imágenes, como trabajo mecánico. Toma una energía, la uso, y parte la uso y parte la desecho. Incluso también, lo que sucede en el metabolismo biológico. Tomo energía del alimento, parte la uso para mi metabolismo, y parte lo arrojo en forma de desecho. Y cuando hay poca reflexión, se da principalmente a porción. Llega la energía, se absorbe, pero no se puede quedar aquí. Se regresa, pero dado que usé energía, por ejemplo, para crecer las plantas, para crecer las plantas de la cosecha, de la playera, de la sabana o del bosque, lo que libero es menos energía. Esta onda tiene más energía que esta. La onda corta tiene más energía que la onda larga. Entonces, si absorbo la onda corta, uso parte de la energía de esta onda, y la que no uso, ¿cómo sale? En una onda más larga. Y eso es lo que genera otros fenómenos que vamos a ver ahorita. Bien. Sigamos con el alberto. Podemos ver una escala de alberto. Desde 0 hasta 10, me parece que una escala. Aquí es una parte intermedia de la escala. Bien. Esta escala sería la escala de Bond, o la alberto de Bond, que es la fracción de energía de la luz, o radiación electromagnética, total que llega a un cuerpo astronómico. Esto se aplica específicamente a cuerpos astronómicos. Planetas y otros cuerpos. Puede ser incluso cometas. Entonces, cualquier cosa que esté volando en el espacio, dependiendo de qué esté ahí, cómo se vea, y cómo refleje la luz, va a tener un valor de alberto de Bond. Tome en cuenta todas las longitudes de onda de la luz que le llega. Porque las estrellas, que son las que emiten la luz, que llega a los cuerpos astronómicos, están orbitando alrededor de ellas, es luz de diferentes energías. Luz blanca, luz simbra roja, luz ultravioleta, luz de rayos X, luz de ondas de radio, toda esa luz es emitida por todas las estrellas. Entonces, dependiendo del tipo de estrella, más de una que de otra, por todas se emiten todo lo que llamamos el espectro electromagnético. Todas las estrellas se emiten luz en toda la gama del espectro electromagnético. Desde los rayos cósmicos hasta las ondas de radio que son las que son en el otro estrella. Puede variar la cantidad de luz que emita, dependiendo del tipo de estrella. Dependiendo del material que forman las estrellas, si es poca o es mucha, puede ser más grande, más pequeña, y van a variar el tipo de luz que van a emitir. Por eso hay estrellas azules, hay estrellas amarillas, hay estrellas muy blancas, hay estrellas rojas, hay estrellas cafés, hay estrellas negras, como Hegelberg, a no, afroamericano. Va a ser políticamente correcto. De esta manera, con el adreudo de Bond, podemos usarlo para calcular cuánta luz absorbe y cuánta luz refleja un hueco planetario. Esto es importante porque cuando hacemos el cálculo de la luz que le llega a la Tierra, donde se encuentra a 150 millones de kilómetros de sol, cuánta energía tiene esa luz y cuánta luz refleja en función de lo que está hecha la superficie de la Tierra. Tenemos vapor de agua, tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno. Dependiendo de la posición que tiene la Tierra, a 150 millones de kilómetros del sol y por el tipo de estrella que es el sol, el agua de la Tierra debería estar congelada. Ahora, debería ser una bola de roca cubierta con hielo. Me faltarían las garajeas de chocolate. Y estaría reflejando todavía más luz porque el hielo, como vemos en esta gráfica, lo que más refleja la luz que es la nieve, la nieve fresca. La nieve de agua fresca es lo que más refleja, es lo que representa mayor alrededor. Después de esa, las nubes de tipo cúmulo-estrato, que son este tipo de nubes. Esas nubes, así como son borreguitas, pero pequeñas como borreguitas, son los cúmulos de estratos, son las que más reflejan. Y la Tierra no debe estar congelada, sin embargo no lo está. La temperatura por medio de la Tierra, a precitos del siglo XX, era de 15 grados. Ahorita ya es de 16. Y es un menor. Entonces, hay una relación entre la cantidad de luz que llega del sol de manera directa, con la forma en la que es reflejada. Se relaciona con el alrededor geométrico, la letra P, con la expresión A igual a P por Q, donde Q es la integral de fase en términos del flujo difundido direccionalmente. ¿En qué es eso? Es la integral de la luz que se refleja dependiendo del ángulo. Como los cuerpos planetarios por definición son esféricos, no es la misma cantidad de luz que la que se refleja, la que llega perpendicular a la tangente respecto al radio, a la que llega oblicua o en una trayectoria secante al radio terrestre. Por eso es que puede variar el albedo dependiendo de la región del flujo. ¿Las órbitas planetarias tienen diferentes ángulos? Eso es aparte. Eso es aparte. Eso lo vamos a ver después. No tendría mayor influencia eso, aparentemente, porque la radiación de la luz del sol es precisamente radial. No importaría mucho si el planeta está en el plano que llamamos eclíptica, que es donde se mueve la Tierra. Somos muy geocéntricos, muy geocéntricos intelectualmente, entonces todos tomamos compás en la Tierra. Pero la presión de una luz será terrestre. La temperatura estándar de un grado, terrestre. La eclíptica en el sistema solar, la órbita de la Tierra. La unidad astronómica para medir distancias en el sistema solar, 150 millones de kilómetros, la órbita terrestre es igual a una unidad astronómica. Entonces, si un cuerpo está orbitando a 300 millones de kilómetros del sol, está a dos unidades astronómicas. Si está a 750 millones de kilómetros, a 75 millones de kilómetros, estaría a media unidad astronómica del sol. Entonces, si hacemos nuestro sistema estándar para medición de alguna manera. De esa manera, la eclíptica es el plano que orbita la Tierra alrededor del sol y los demás planetas, casi todos están en la eclíptica. Unos un poco más, otros un poco menos. De hecho, eso también influyó para que Protón fuera especificado como planeta. Su órbita, su plano órbita, está muy objetivo respecto a la eclíptica o el plano de los demás planetas. Es por eso que se comporta muy diferente a los otros. Pero no entiendo por qué hace eso si el sol hace esto parejo. No, porque la nube era un caos. Y Plutón es un sobreviviente. O sea, ¿tiene valor? Dice valor como un concepto planetario. Me refiero, no, quizá valiente. Dejando ver el perro, no es un perro. Me siento al revés, al perro le puse el nombre del planeta. Primero que hay, todo el mundo descubrió Plutón y luego Disney dibujó al perro. Y no fue al revés en 2015. Entonces, se relaciona con el ángulo. Y dependiendo del albedo de Wood y el ángulo alfa, es la forma en la que se observarán los cuerpos y reflejarán la luz. Por ejemplo, en el caso de la... Se varía de cero para la luz de la luna hacia la fuente a 180 grados. Para observaciones que miran hacia la fuente. Hacia la fuente de la luna. Por ejemplo, donde la posición o al mirar a la luna llena, el ángulo alfa es muy pequeño. Mientras que los objetos con luz retroproyectada o hacia la luna nueva tienen cercano... Tiene un ángulo cercano a 180 grados. Entonces varía el ángulo. Varía el albedo de Bond dependiendo del ángulo. En promedio, el albedo de Bond en los planetas es el que se muestra en esta tabla. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno... Y está por ahí un satélite en ese lado. Luego Urano, Netuno y dos planetas en ambos. Plutón y Cienes. Para compararlos. ¿Cuáles son los que presentan la mayor reflexión o reflectancia? Vamos a decir. El mayor albedo. El mayor albedo. ¿Cuáles reflejan más? Enceladus, Venus y Eris. Enceladus es un satélite de Saturno. Y tiene agua. Sabemos ahora que su corteza es principalmente de hielo de agua. O sea, es como un cúbito de hielo girando alrededor de Saturno. Es una cera de hielo. Es una cera de hielo. Es una cera de hielo girando alrededor de Saturno. ¿Cuáles se acercan a uno? Venus. Venus es punto nueve. Enceladus es hielo, punto noventa y nueve. Eris, punto noventa y seis. Plutón, punto cuatro. O sea, menos de cincuenta, la mitad del factor de albedo. El albedo geométrico es el que está a la derecha. O sea, como se dan cuenta, varía. Siendo aún así el de hielo es relativamente grande. Enceladus incluso aumenta. Profesor, ¿es también el albedo el que influye en los cambios climáticos naturales de los planetas? Pues sí, porque mientras más luz refleje, menos caliente va a estar. Mientras menos luz refleje, más calor va a absorber, más energía va a absorber. Y dentro de esa energía está la energía térmica. Entonces, llegamos a eso. La temperatura de equilibrio de un planeta como la Tierra sin la atmósfera. Ahí está lo que les decía. 5.5 grados. Es que no se quejen cuando sientan frío. Suponiendo que la Tierra es un cuerpo negro desde un punto de vista termodinámico. Y conociendo el valor constante de la radiación solar, que es el trabajo. La potencia, más bien. Por ejemplo, en watts. Watt por metro cuadrado. Es decir, la cantidad de energía como trabajo. Análoga, siendo análogo de trabajo a la energía. Hagamos unas definiciones físicas. Pusimos energía. La energía, entonces, es la capacidad de una fuerza para producir trabajo. Trabajo W. El trabajo es fuerza, por ejemplo, por un trabajo mecánico, fuerza por distancia. Varía si es trabajo eléctrico, si es trabajo índico, pero la definición más simple es, cuando algo cambia de posición, se está debido a la zona de una fuerza, se está produciendo un trabajo. Esto, entonces, es proporcional o equivalente a la energía. La energía. Si el trabajo es la consecuencia de la fuerza, y la fuerza es la que realiza, la fuerza realiza un trabajo en la energía, podemos, entonces, estimar esto con un valor proporcional y equivalente a la energía que llega al sol. Son 1.367 watts por metro cuadrado. O sea, en un metro cuadrado de superficie terrestre al nivel del mar, llega esta potencia de luz solar. 1.367 watts. Como se dan cuenta, no hay justificación para pagar la cuenta a la Comisión Federal de Electricidad. Déjenos poner fotocerdas. Siempre que pongamos fotocerdas. Las fotocerdas funcionan precisamente gracias a esto. Se regala la luz del sol, con esa potencia, bota los electrones y genera una corriente eléctrica. Lo hacen las plantas. Lo podemos hacer nosotros. Está en la constitución. ¿Qué me ha dicho el cálculo para abastecer una casa de dos pisos, profesor? Que se requerían nada más 2 metros cuadrados de fotocerdas para abastecer una casa de dos pisos. Sí, depende de cuáles sean los elementos químicos que se están fotoxidando. Hay intentos ya bastante exitosos en diferentes laboratorios. Por ejemplo, en el EMACI. ¿Dónde están haciendo fotocerdas? Sí. Sí. Uno muy bueno de hecho. Sí. Entonces, son más eficientes que las fotocerdas de silicio. Sí. Mucho más eficientes. Y son, sobre todo, también en el espacio que quizás, que puede ser moldeable y no expresamente plano como las fotocerdas. Sí, no son rígidas. Entonces, así. Son deformables. Entonces, por eso la ciencia es importante, porque además nos permite hacer cosas. Conocer y hacer. Muy bien. Vayamos entonces. Finalmente, la temperatura de equilibrio de la Tierra, considerando la albedo, si lo que refleja, lo que llega es esta potencia, 1367 grados. Considerando lo que se refleja, la Tierra debe ser a una temperatura de menos 19 grados Celsius. ¿Habrá otra vez la pasada? Menos 19 grados Celsius. ¿No es la primera? 253 grados, punto 7 grados Celsius. Ay, madre. O sea, no se quejen. ¿Por qué entonces la temperatura por medio de la Tierra está arriba de 15 grados Celsius? La atmósfera. Porque la atmósfera, debido a que la atmósfera. Greenhouse gases. Bueno, primero, no siempre está despejado. Como no siempre está despejado, a veces llega la luz a la superficie. Y hay menos reflectancia y hay mayor absorción. Y se absorbe, interactúa con la materia, la luz, absorbe esa energía. Pero como dije, no se puede quedar con energía. Tiene que sacarla. Y la saca con energía de longitud de mayor o frecuencia menor. La luz de mayor energía es la luz de rayos X, de rayos cósmicos. Se va disminuyendo. Rayos cósmicos, rayos X, rayos gamma, rayos beta, rayos alfa. Ultravioleta lejano, ultravioleta cercano. Luz visible, violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado, rojo. Infrarrojo. Infrarrojo. Microondas y ondas de rayos. Si llega luz visible, luz blanca, como esta. La mayor parte está siendo absorbida, está siendo reflejada. El albedo del pizarro es blanco. El pizarro es blanco, su albedo es muy grande. Los pizarrones a los otros, los verdes, tienen un albedo menor, y es que absorben mucha de la luz que llega de la luz blanca. De hecho, le fijan a verde por sus ojos verdes. Absorben azul, violeta, rojo, amarillo, anaranjado. Se queda esa energía ahí adentro, durante un tiempo, y luego se emite, como se absorbió, hubo un trabajo químico de la absorción de esa energía. Algunos electrones se movieron. Y lo demás se emite en una onda de radio, de una onda de luz menor. ¿Cuál? Si la luz que llegó es visible, ¿cuál es la que se emite? Infrarrojo. Entonces, se emite infrarrojo. Y vamos entonces a esta imagen que tenemos acá. Lleva la luz del sol. Parte es absorbida en la atmósfera. Parte es dispersada por las nubes, reflejada por las nubes. Dispersada por la atmósfera, reflejada por las nubes. Parte es absorbida por la atmósfera. Una parte llega a la superficie, es absorbida por la superficie y es emitida en forma de infrarrojo. Pero como el vapor de agua, el agua absorbe infrarrojo, el infrarrojo ya no escapa completamente. También se queda atrapado. Que el infrarrojo es calor, como el de los ojos que usaban antes, no está querido para calentar las caminas. Si, hace frío. Ahora, hay que recalentarlas en el microondas. Bien. Esto sería, más o menos, cómo funciona la luz de la Tierra en los meses de diciembre, noviembre. No mentira, esa publicación. ¿El observador de la Tierra? No, puede variar de época de año a época de año. En verano se absorbe más calor. Además, fíjense, ¿qué es lo que sucede? Ah, es algo que vamos a ver ahorita más adelante. En verano, en el hemisferio norte, llega más luz. ¿Correcto? En el hemisferio sur, en el hemisferio sur, es invierno. Se absorbe parte de la energía, se absorbe en los continentes, en los océanos. Se emite como infrarrojo, pero como se calipa en los océanos, se evapora parte del agua oceánica. Y eso es lo que da lugar a los acúmulos de vapor de agua, nubes en algunas regiones. El vapor de agua absorbe infrarrojo. Entonces, se calienta más. Se calienta su vez del océano, se calienta más, evapora más. Y entonces, el vapor, el agua, en este vapor, tiene menor densidad que el agua al líquido. Y es decir que aquí hay una disminución de presión. Eso provoca que aumente todavía más la evaporación. Y eso es lo que da lugar a las tormentas climáticas. Se da un fenómeno de confección. En los gases y el vapor de agua en la atmósfera. Y, al aumentar la capa anubosa, aumenta la cantidad de jarrojo que está tratando. Es un fenómeno que se retroalimenta a sí mismo. Es una retroalimentación positiva. Y se calienta más. Eso es lo que nos da finalmente lugar a la temperatura que existe en la superficie de cualquier planeta. O sea, un planeta que orbita alrededor de una estrella que emita luz. Porque ahora sabemos que hay planetas que no orbitan alrededor de estrellas. Son planetas de alguna manera separados de su estrella nativas. Planetas verdaderamente errantes. Planetas verdaderamente planetas. Planetas verdaderamente grandes. Planetas verdaderamente grandes. Y, al menos, el planeta que se grande. ¿En cuál de ellos? ¿Por qué Venus está corrido a la derecha? Por su composición atmosférica. ¿Sabes? ¡Sas! ¡Sas! Se muestra ahí la gráfica de altura atmosférica contra la temperatura. La temperatura en una atmósfera varía en función de la altura. Varía dependiendo precisamente de la cantidad de luz que llega, lo que se absorbe y lo que se emite. En la parte intermedia, entre 60 kilómetros de altura y 100 kilómetros de altura, parece que no hay mucha diferencia entre la atmósfera de Venus y la Tierra. La curva verde y la curva azul son muy parecidas. Llegan a los menos 60 kilómetros. Pero por debajo de los 60 kilómetros, o sea, hacia el suelo, la temperatura en Marte, en la Marte en este, en Venus, aumenta hasta arriba de 450 grados Celsius. O sea, todavía más de lo que había acá en el grado de Venus. Mientras que en la Tierra está arribita de los 10 grados Celsius. ¿15? ¿20? Entre 15 y 20 grados Celsius. Ahorita afortunadamente está desde 16. Es la temperatura promedio en la atmósfera terrestre. El promedio entre lo muy frío que está en los polos puede llegar hasta menos 50 grados Celsius. Hasta lo más caliente que está en los trópicos puede llegar hasta más 50 grados Celsius. El promedio está, es decir, estaba a principios del siglo XX, alrededor de los 15 grados Celsius. Se ha aumentado un grado. Entonces vemos, la tasa de periodo adiabático es la proporción que nos muestra ahí. Es la variación de temperatura en las masas de gas en los circuitos. El movimiento vertical. ¿Por qué el movimiento vertical? Llega a abrir el sol. Interactúa con el material del planeta, en este caso sólido, tierra y lejos. Se absorbe, se calienta y emite el infrarrojo, que es calor. Es menos denso el gas caliente, tiende a subir. Pero al aumentar la altura, ¿qué sucede con la temperatura? Baja. Entonces se enfría, aumenta su densidad y vuelve a precipitarse. Es decir, hay confección atmosférica. Como si ustedes van a preparar una sopa, ponen agua en la olla, le echan las municiones, la dieta, lo que van a hacer en la sopa. No pasta. Sopa se tiene que ser líquida. Sopa agua, sopa seca no. Es una barbaridad mexicana. O es pasta la que seca y son sopas que tienen agua, las dosas. Se diga que ya cuando está viniendo el agua y ponen las bolitas o las letras, ¿qué sucede con ellas? Empiezan a girar. A revolverse de abajo hacia arriba en forma vertical. Eso sucede en las atmósferas. Eso sucede en las atmósferas, debido precisamente al fenómeno de albedo y la verbalización. Además, también aumenta la cantidad de heridas de acción gravitacional. Los gases están precipitándose hacia el centro del planeta y la presión atmosférica aumenta. Otra diferencia es la presión atmosférica entre Marte, la Tierra y Venus. En Venus, la concentración de la composición química de la atmósfera. Aquí no se muestra en esta gráfica, sino que está acá. Que también es la causa de las diferencias de temperaturas. Está en la composición atmosférica. La atmósfera de Venus es 96% de 3.5% de nitrógeno. En la Tierra es 76% de nitrógeno, 21% de oxígeno y muy poco dióxido de carbono. Muy poco. Eso hace que, dado que el dióxido de carbono absorbe mucho infrarrojo, la temperatura aumente a la magnitud en la que está la atmósfera de Venus, debido a la gran concentración de dióxido de carbono. Es un gas que absorbe intrarrojo, mucho más que el vapor de agua. El vapor de agua también absorbe intrarrojo, pero mucho menos. ¿Eso obedece a la densidad? No, eso obedece a la estructura electrónica de cada compuesto. C, O, O, H, O, H. Esto hace que los electrones se encuentren de manera diferente. Y la estructura electrónica es la que define la forma en la que absorbe la luz, la materia. Los electrones cómo están formando acá la molécula dependiendo de los átomos que le están formando a la molécula. Y la absorción está definida por la ecuación del átomo de Venus como la absorción a un color de luz o a una longitud de otra. Luz monofromática, por ejemplo. Se absorbe dependiendo de la concentración de la materia. Si hay mucho dióxido de carbono va a absorber mucha luz. Si hay poco dióxido de carbono va a absorber poca luz. Pero depende de otra cantidad de un número que es específico de cada compuesto químico en el universo. El coeficiente de extensión volar. Aquí hay otro número que es la distancia que recorre la luz a través de la materia correspondiente. Si hay mucho vapor de agua, niebla, por ejemplo. Pues la luz blanca es atornida. Mientras más esté concentrada el vapor de agua. Y más distancia recorre menos luz va a pasar. La cantidad de luz atornida aumenta. Esta es la ecuación de Lambert y Y. Esta letra épsilon griega depende de la estructura electrónica y composición química de cada compuesto químico. Es diferente para cada sustancia del universo con cada color de luz diferente. En el infrarrojo, si esto es infrarrojo, es mucho más grande épsilon para el dióxido de carbono que para el agua. Por eso el dióxido de carbono se dice que es un gas que tiene un compuesto químico que tiene mucho más efecto de invernadero que el vapor de agua. Y el dióxido todavía más. Esto lo terminamos a través del espectro de absorción electromagnética de cada compuesto químico. De eso hablaremos después. ¿Cómo funciona? Aquí está. La causa del efecto de invernadero es que llega luz blanca. Llega luz blanca. Es absorbida. Llega luz blanca. Es absorbida. Luego emite luz en una longitud de onda menor. Esto es proporcionada a la longitud de onda. Absorbo luz blanca, emite infrarrojo. Absorbo luz de la veleta, emite luz visible. No sé si han visto que los alacones se pueden ver fácilmente con luz de la veleta. Toma una lámpara ultravioleta. Siempre que salgan al campo, cuando no hay alacanes lleven una lámpara ultravioleta. Son baratos pero pueden salvar su vida. Y si tienen que hacer muestreos en la noche, lleven más que su lámpara común de luz visible, lleven una lámpara ultravioleta. Así es. ¡Ah! Un alacán. Usted ya pueden parar para otro lado. Porque al iluminado con la luz ultravioleta, el alacán se ve azul, absorbe la proteína de los alacanes, absorbe la luz ultravioleta y emite, por este fenómeno de física cuántica, emite luz. Incluso azul. Entonces, vemos ahí el luchito azul caminando, entonces podemos caminar hacia otro lado. Si están muestrando alacanes, ya saben cómo encontramos. ¿Es el único arácnido que tiene esa capacidad de su armadura? Hasta donde, yo sé, si no sé si otro sería cosa hacer experimento. Lleven eso, emiten arañas y a ver cuáles son. Emiten, absorben la tableta. Bueno, eso de hecho entonces lo que nos explica el efecto invernadero, deja la luz blanca a la tierra, se calienta la superficie, emite el hidro rojo, tenemos vapor de agua, de uso de carbono y la temperatura aumenta a 15 grados Celsius. Suficientemente decente para que la vida se forme y evolucione. De ahí la importancia de que haya atmósferas gaseosas en los cuerpos astronómicos donde posiblemente haya vida. Y continuaremos en la próxima clase con estos temas. Gracias. Gracias. Gracias.